Amigos nuestros y en esta fecha 30 de julio del 2021 seguimos seguimos con las felicitaciones y toca el turno de felicitar a nuestra amiga Arlina Larabanda que está celebrando hoy ni más ni menos que 24 años de vida y de todo corazón le deseo que este día sea maravilloso para ella me tocó conocerla por acá en el puerto de San Juan de Dios y sé que es una buena persona y por eso mismo le quiero mandar una enorme felicitación deseándole que sea muy pero muy feliz al lado de sus seres queridos por allá en Houston Texas ya se regresó para y hambre anduvo de vacaciones anduvo de fiesta acá en el puerto y bueno en los ranchitos de alrededor y créanme lo que se la pasó de lo mejor y bueno desde aquí la felicitación enorme hasta Houston Texas y también de parte de su prima carlavanda le está mandando la felicitación en este día y bueno amiga Arlina quedaste de ver unos tequilas por acá si estás bien comprometida así es que ya sabes acá te esperamos en el rancho con esas botellas de tequila también saludos de parte de los papás de parte de Cecilia Banda y de Mario Lara que este día le están deseando lo mejor a nuestra amiga Arlina y claro de sus hermanos y hermanas Nachito y Guadalupe y Andrea Lara que le están mandando un fuerte abrazo y la felicitación enorme hasta Houston Texas para nuestra amiga Arlina Lara Banda amiga pues bueno de nuestra parte pásatela muy bonito y que seas muy pero muy feliz en este día se vale todo hoy hay que celebrar amiga Arlina ya sabes déme los tequilas y acá te queremos ver de nuevo en el rancho querido puerto puerto de San Juan de Dios con pasmines y flores este día voy a borrinar hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar y 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